es que mi vieja sale con cada chingadera wey yo a veces no la entiendo porque no me habla así como bien wey y luego mira te digo que le gusta ir al cine y ella le da por la cultura porque ella dirigió un museo y que ella como yo no se ni madre de arte ella me dice que soy de naco que ella si sabe a lo mejor tampoco sabe pero pues como yo se menos pues si si ni pedo no y entonces llegamos al cine yo quiero ver esta de acción de rápido y furioso 425 a mi me gustan de carros wey es que se pelea la chingada así me gustan no 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 hay una muestra de cine clásico francés no mames cine clásico francés que chingada voy a andar yendo yo esas mamadas una vez la compañía del cine clásico francés vimos una película que yo no sé de cine pero para mi o no actuaban bien o estaba mal traducida o mal dirigida o no sé qué chingados porque la historia era de una pareja un matrimonio de esos antiguos de hombre con mujer que había sufrido una infidelidad entonces se peleaban por la infidelidad pero se peleaban dije no no mames no me gustan yo creo que tengo que ir a mi o mi no me gustan mi me gustan me gustan me gustan se va, se va y se va se va, se va y dije ah cabrón como en las películas de ringas la vieja sale caminando y enfocan cuando se va y luego enfocan cuando llega no pinches franceses están bien marihuanos la vieja va caminando un chingo y la cámara le seguía camine, camine, camine y se oye una Edith Piafón no sé quién canta la vida en rosa la vida en rosa es como le hacen la 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 como que tienen un cáncer en las flemas pero caminaba un chingo o sea le siguió la cámara caminó por todo el Chapelicé de la Torre de Juan de la Plaza de la Conco a la Museo de Luz la vida en río de la Conco no conocen verdad puta que pena me daba es muy lejos es muy lejos si es lejos pues si es que los vi como que será muy lejos eso sí como 10 kilómetros caminando la pinche vieja y luego llega a la orilla del Sena saca sus cigarros se ve a Nord-Sedam y prende un cigarro y fin y ya chinga como no entendí ni madre esta mamada ¿qué pasó? porque si hubiera sido una película mexicana una pareja normal como cualquiera de las que esté aquí sin decir que es del barrio no, no una pareja normal de esos de clase media aspiracionista así como ustedes una pareja normal una infidelidad ¿tú crees que no, no mira pendejo fíjate bien lo que te voy a decir imbécil ya sé cuál es la puta con la que andas todo Guadalajara vas a ver cabrón y te lo juro te voy a dejar en la calle pendejo no vuelves a ver a tus hijos y escúchame bien que no te encuentren mi papá o mis hermanos en la calle porque te van a partir toditita tu madre pendejo eso es una mujer normal tapatía con educación un hombre normal tapatío ¿sabes qué? pues era muy puta pero está mejor que tú y me vale madre tú y los niños y tu papá y tus hermanos me la pelan todos en bola o uno por uno como quieras un hombre tapatío educado también pero no en esta pinche pareja rara pues así entonces yo no quería entrar a ver esas películas pues no me gusta y menos ir al cine con mi mujer a las salas VIP porque le da por la fififiada y ahí está le va a hablar al mesero ¿me trae algo? y el mesero ¿qué van a querer? ya habíamos platicado un combo cuates nos trae dos cocas unas palomitas y dos hot dogs las cocas grandes son chicas chicas por cinco pesos la mediana mediana por otros cinco grandes chinga tu madre tráeme la que se te pegue tu gana dos cocas unas palomitas y dos hot dogs nada más eso para mí unas semanems de los amarillos de cacahuate ¿tú quieres? yo no como chocolate ok te voy a repetir su bolso dos hot dogs unas palomitas dos cocas y uno chocolate semanems ok todo si es todo el pago se va el rato viene nos da las chingaderas las palomitas a toda madre el hot dog la coca y cuando acabamos las palomitas viendo la película chingona abro mis chocolates y en ese momento cuando oye el ruido gordo digo así vas a mi amor ¿me das? no dije no te doy no te doy no me vas a dar no te voy a dar no seas envidioso no, no soy envidioso envidioso fuera si yo te dijera dos hot dogs dos cocas unas palomitas y unos chocolates semanes para mi y que tu dijera yo también quiero no ni madre ella no eso es ser envidioso pero te pregunté y me dijiste que no comías chocolates estos son chocolates pero es que yo nada más quiero dos no te voy a dar porque trae 20 es el 10% no te voy a dar pero ¿por qué? porque no es que yo si pido nomás me voy a comer dos pues pídelos yo me chingo los otros 18 ¿por qué chingados? pero esa mala costumbre cabrona hombre y de mi plato ay que rico chinga madre hombre las hamburguesas yo la quiero en el combo yo no porque no como papas de la francesa ok y me chinga las mías ay que rica chinga la madre hombre no sé por qué por qué o sea querer control no espérame un día me hizo una pregunta estábamos cenando los dos solos y me dijo ¿te puedo hacer una pregunta? si mi amor ¿qué pasó? si yo me muriera le dije hombre no hombre pero ya libramos el COVID no porque mi vieja está cabrón libró el COVID la menopausia libró le dio Alzheimer ya se acuerda otra vez de todo libró la muerte ya wey no 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 mi vieja va a vivir mi suegra murió a los 103 años y eso porque se me cayó de la moto si no la pinche vieja andaría todavía mi vieja ando por las mismas ¿no? y luego me dice si yo me muriera le dije no hombre no hables de la muerte estamos cenando a toda madre no por eso pero es una pregunta que yo te quiero hacer porque cuando estuvimos enfermos yo pensé cosas y quiero que me digas si yo me muriera otra vez hombre nomás me ilusionas habla de algo que pueda ser posible hombre es que quiero que me contestes dije a ver si yo me muriera tú te volverías a casar chinga pero que pregunta esa wey o sea que que manipulación y que control si ya se murió todavía quieres a ver que chingados voy a hacer después de que se muera wey como ya no a lo que le conteste ya no lo voy a poder comprobar porque ya va a estar muerta en caridad de Dios o sea como chingados se le ocurre estarme manipulando si ya se murió que me deje por primera vez en mi vida de decir algo que se me pegue la chingada te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir y acuérdate de compartir